Hermanos venezolanos, compatriotas americanos y mundo entero, injusticias en cualquier parte del mundo son problemas de todos los seres humanos. Como ciudadanos de la comunidad global, nosotros estudiantes de Eastmore Academy High School, miembros del Club Internacional y estudiantes de la clase de español 5, queremos decirle al pueblo venezolano que estamos con ellos. Invitamos a los que están viendo este video a que usen sus voces en favor de la justicia, la libertad y la paz, en favor de Venezuela. Mi nombre es Tanisha, envío mi amor a Venezuela. Mi nombre es Santiago, lucha con Venezuela o lucha por Venezuela. Mi nombre es Marquita, el pueblo necesita opciones. Yo soy Pedro, detenga la violencia en Venezuela. Yo mi nombre es Taylor, no rincharé a la esperanza, chare malo. Mi nombre es Colbertas, enviamos amor en Venezuela. Mi nombre es Pablo, cuando usamos nuestras voces en contra de la justicia en Venezuela, estamos usando nuestras voces en defensa de toda la humanidad. Venezolanos, estoy con ustedes. Tengo con la Jessica, y yo en Venezuela. Yo soy Lola, necesitamos coraje para ser fuerte. Yo soy Olana, Venezuela está en mis elecciones. Hola, soy Don, la profesora de estos estudiantes. De mi parte, quiero mandar un mensaje de solidaridad, fortaleza y esperanza para todos los venezolanos. Ustedes están en nuestros corazones y pensamientos. Paz para Venezuela. Venezuela, we stand with you. Solo le pido a Dios Que en la larga me sea indiferente Que en la reseca muerte no me encuentre Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que en la injusta no me sea indiferente No, 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 no Gracias por ver el video.